Ah, me parece que está mal, los niños están acostumbrados, quieren estar con la casa, el calor, quisieran darse un chapuzón, por ejemplo, dice mi hijito, está llorando, que quiere entrar al mar. Información en vivo desde la Costa Verde, así es Roy, algunas playas continuarán cerradas hasta el 3 de enero, así lo han dispuesto los alcaldes de los distritos de Chorrillos y Miraflores, esto a fin de evitar aglomeraciones que puedan convertirse en focos de infección de la COVID-19, pues recordemos que el pasado 25 de diciembre, en Navidad, solo en la playa de Aguadulce se registró la presencia de más de 10.000 personas que vulneraron las medidas de seguridad. Hoy hemos regresado nuevamente a Aguadulce, el panorama es totalmente distinto al registrado aquel día, no hay presencia de bañistas en el balneario, lo que sí observamos es la presencia de algunas familias que han llegado para pasear en el malecón. Sin embargo, también hay ciudadanos que están en contra del cierre de las playas y exigieron que las mismas medidas sean tomadas en los centros comerciales y piscinas. Escuchemos. No sé, me parece que está mal, porque los niños están acostumbrados, quieren, están volviendo a la casa, el calor, quisieran darse un chapuzón, por ejemplo, dice mi hijita, están llorando, quien quiere entrar al mar, quien quiere entrar siquiera mojarse los pies, pero no deja, me parece injusto. Uno gasta tanto viniendo tan lejos para sacarlos a pasear y que se mojen un poco y mira, cerrados, cerrados. Pero yo pensé que el primero y el dos, o sea, el primero, el treinta y uno y el primero, pero ya estamos dos. Y a ver, a ver los supermercados que vayan a esas plazas donde están llenas de gente paseando, ¿por qué no cierran eso? A ver, en cambio acá el mar, que es libre, grande y agua salada, lo dejan. Vayan a ver las piscinas, ahí están llenecitas las piscinas. Hay que señalar que en la zona del malecón, el circuito de playas de la Costa Verde pueden ser usadas por las personas que quieran salir a caminar, a correr, en bicicleta o scooter. Asimismo, también está prohibido el consumo de alimentos y bebidas en el malecón.